Estamos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, donde hemos asistido a unas jornadas convocadas por Izquierda Unida para lanzar propuestas de mejora de la directiva marco del agua. Han asistido, además de ECO, donde he sido representante de nuestro partido político, movimientos sociales como el Coloquista de Selección, el Fondo de Nueva Cultura del Agua, como otros edificamientos pequeños que están también ocasionados de problemas derivados de la problemática de los ríos. Hemos lanzado propuestas para mejorar tanto el bosque de ribera como la propia calidad del territorio del agua, donde se han reflejado problemas puntuales también del territorio de Álava, como las captaciones de linglares, los problemas del lindano, así como la necesidad de mejorar la política agrícola común, donde creemos que es necesario insistir en la protección de los ecosistemas del bosque de ribera.